¡Mucho mejor segundo tiempo que el primero! En el primer tiempo, salvo el penal, con esta curiosidad de que el penal se produce cuando Cienciano tenía uno menos porque Riojas había salido al baño, el segundo tiempo fue otro partido. Sí, en un inicio donde comenzó Cienciano a apretar, muy buena la actitud, yo creo que el partido se fue trabando, porque en el mediocampo mucha marca, mucha paralización. Cuando se decide Reynoso en ir a buscar el partido, yo creo que los cambios le dan buen resultado. Comienza a llegar mucho más, inquieta más al rival, creo que fue un poco mezquino en el primer tiempo. El penal de Zúñiga, estas ya son imágenes del segundo tiempo, esta es la más clara de Cienciano en el partido, el cabezazo de Capurro, cachete, hubiéramos tenido un uno a uno, ¿no? Así hace el penal, entraba esta y dieron un empate con goles. Sí, hizo las dos. En el segundo tiempo salió más a regar este Melgar, ¿no? Sí. Salió mejor. Hubo buena conexión cuando todo, el Zorro Alba, ¿no? Esta también es clara. Esta fue clara, Morrea. Al poste, el honorado. No la pudo cruzar. Claro. Y este le pega bien, no sé qué le pasaría. Y ya en los últimos minutos... Y esa pelota. Y en los últimos minutos tuvo Melgar más ocasiones, ¿no? Se le fue encima. Buena actuación también de Morales, ¿no? Buena Argel. Ya con las variantes, porque había pocas opciones en Cienciano, ya con las variantes el equipo cada vez defiende más cerca de Morales, cada vez más metido. Otra más de Zúñiga. Y la última va a llegar con Beltrán, ¿no? Esa fue buena. Sí, porque el pase de Piero es consentido, es un pase, no es una pelota dividida. Atrás. Atrás, perfecto. Para definir. Pero salió más a buscar Melgar, tuvo más acuación en Cienciano, pero no lo apuntó. Tonta la expulsión de Icar, el árbitro le está pidiendo que salga para ser atendido. Tiene un plantel corto, Cienciano, nada. Sobre todo Icar, que es un conductor, lo va a perjudicar, ¿no? Lo va a perjudicar. ¡Excelente! Listo, eso es.